Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te vengo a hablar sobre la terminal, sobre el emulador de terminal que me tiene robado el corazón, que ha desbancado a todos los que he estado utilizando hasta el momento y los ha desbancado por méritos propios. Se trata de una herramienta que es espectacular, de un emulador de terminal que es realmente maravilloso y que yo estoy utilizando desde hace ya bastante tiempo. De hecho, a principios de este año, aproximadamente el 8 de febrero, como estás viendo ahí, publiqué un podcast hablando precisamente sobre eso, sobre Kitty, el mejor terminal para Linux. Y es que realmente Kitty, vaya, ha cambiado por completo mi forma de trabajar. No solamente por las opciones y posibilidades que te ofrece, sino por el funcionamiento tan espectacular que tiene. Voy a intentar en este vídeo, a ver si puedo comparar Kitty con Nome Terminal, por comparártelo con alguno. Podría comparártelo con muchos más para que veas cómo funciona y cómo no funciona, pero voy a compararlo o voy a intentarlo por lo menos con alguno para que veas exactamente cómo se comporta. Al final, Kitty no es más que un emulador de terminal, pero para ti, que puede ser que seas de los que pasan, pues, mucho tiempo directamente en el terminal o para quien sea que gaste mucho tiempo en el terminal, pues vale la pena utilizar un terminal potente, un emulador de terminal potente, un emulador de terminal que te dé exactamente todo lo que necesitas, todo lo que quieras. En este sentido, pues existe una gran variedad, una decena, centenas de emuladores de terminal con los que puedes trabajar, distintas consolas, en fin, tienes casi de todo lo que te puedas imaginar. Y por eso es muy importante que pruebes, que pruebes todos los que tengas al alcance de tus manos. Este Kitty, el que te acabo de decir, que pruebes a la Kitty, que pruebes URVF, que pruebes Nome Terminal, los de KD, en fin, todos los que tú quieras. Terminator, pruébalos todos, al final, pruébalos todos y quédate con el que te guste. Yo te voy a hablar sobre Kitty porque, para mí, lo que me he encontrado hasta el momento es que es un gran desconocido y, sin embargo, te ofrece una cantidad de opciones y posibilidades que son brutales y, además, está en continuo desarrollo y te ofrece mucho, mucho, mucho. Así que nada, lo primero, hacerme pequeñito. Aquí ya me tienes. Y, para suerte o para desgracia, hoy no te puedo mostrar el Screen Key para que veas las teclas que voy pulsando porque, actualmente, no, 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 o sea, lo tengo directamente en VSPW y no lo voy a traer aquí. Bueno, como te digo, Kitty es súper sencillo de instalar. Puedes recurrir a las notas del podcast, del podcast, a las notas de este vídeo para que veas cómo se instala. Pero es súper, súper sencillo. Creo que también está disponible para, en Ubuntu 2104. A ver, subo. Ah, me va a pedir la contraseña. Ah, sí, sí. Subo apt install kitty. A ver. Sí, efectivamente, a mí me la ha pedido. O sea, sí que está disponible. Yo estoy utilizando, como he contado en algún vídeo anterior, Ubuntu 21.10. Estoy utilizando Ubuntu 21.10, aunque estemos en junio, en julio más bien, por el tema de que estoy actualizando todas las aplicaciones, todas las extensiones para NoMesel, para que cuando llegue el lanzamiento del 21.10, ya están disponibles y las puedas aprovechar al máximo. Para aquellos que utilizáis otros entornos de escritorio, bueno, otras distribuciones como puede ser Fedora, espero que a lo largo del mes de agosto las haya lanzado y terminados todas. Ese es el objetivo. No solamente es esa, sino que además el objetivo es darte una sorpresa que otra. Bueno, como te digo, una vez tienes esto, simplemente haces estas cositas, tal, 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 no sé qué, no sé cuántos, ya lo tienes instalado y luego tienes que copiar. Bueno, yo he hecho aquí un lanzador para que lo puedas lanzar. De todas maneras, si lo instalas directamente con 21.10, pues no vas a tener este tipo de problemas. Como te digo, una de las características fundamentales que tiene Kitty es que utiliza el renderizado por GPU, con lo cual, pues aquí las cosas se notan. Y para esto, yo creo que con Tree lo vamos a poder ver fácilmente. Voy a abrirme Terminal. Aquí la tengo. Nome Terminal. Vale. Me la voy a pegar aquí a la derecha. Aquí tenemos Nome Terminal. Fíjate la integración que tiene Kitty con el escritorio. Lo bien que se ve, lo bien que funciona. Bueno, desde luego que no me termina, no la he configurado para nada, las cosas como son. Mientras que a Kitty le he dado mucho cariño. Entre ese mucho cariño que le he dado está, por supuesto, BuzzIt, que es una de las herramientas que utilizo con más frecuencia y que ya te comentaré en un vídeo posterior. Bueno, como te digo, voy a poner aquí en TimeTree barra y vamos a ver lo que tarda. Tarda un poquito. Es lo que hay. Aquí hay que esperarse para ver exactamente el tiempo. ¿Por qué esto del renderizado por GPU? Bueno, pues las ventajas inconvenientes del renderizado por GPU es que pinta más rápido. Vamos a ver aquí. Controla TimeTree. Fíjate que aquí en el de la derecha, el Nome Terminal, ha tardado 16 segundos. A ver lo que tarda aquí. A ver si va a tardar lo mismo. Pues no, ha tardado 3 segundos menos. Sí, 3 segundos, más o menos 3 segundos menos ha tardado. Yo creo que es por también la GPU que lleva este chisme que tengo yo ahora, que tiene que ser un poquito malillo. Pero ¿por qué utilizo GPU para el renderizado? Porque al final estamos renderizados. Todo lo que es renderizando en el terminal. Todo lo que es pintar en el terminal es renderizar. Con lo cual, utilizar una herramienta, una aplicación, un terminal, un emulador de terminal como es Kitty, pues te trae esas ventajas. Que normalmente no estás toda la tarde ejecutando Tree en el directorio raíz. Tienes toda la razón. Normalmente no estás haciéndolo. Pero ¿y cuando lo haces? Cuando necesitas hacer una búsqueda, cuando tienes que buscar en decenas y centenas de archivos, pues una ayuda nunca viene mal. Vale. Bueno, vamos a cambiar. Vamos a apagar este. Apagarlo, no. A quitarlo. Ya lo tenemos. Otra de las cuestiones interesantes que tiene Kitty son los kittens. Los kittens son determinadas herramientas que están puestas aparte y que lo que te permiten es hacer cosas realmente interesantes. Y para la muestra te voy a poner esta. Vale. Si ahora hago iCat, me dice que tengo que mostrar alguna imagen. Vamos a ver. ls-la, cd-imágenes, vale, iCat 2021. Realmente no estás viendo nada. Y dices, pero ¿qué me has mostrado, muchacho? Lo que estás viendo ahí es una imagen. Sí, es una imagen. Lo que pasa es que se ve bastante mal. Vamos a ver. cd, a ver si en descargas. cd, cd de descargas. Las he borrado todas. cd punto, cd punto config, daily wallpaper. Esta imagen tampoco es demasiado. Ahora verás. iCat pod de .jpg. Bueno, es una imagen un poquito chunguera. Pero ya has visto que se ve directamente en el terminal todo lo que voy mostrando. Para esto, fíjate, una herramienta muy interesante, o sea, quiere decir, que te permite renderizar imágenes directamente en el terminal. No tienes que recurrir a una herramienta externa. Directamente con Kitty lo puedes hacer. Por ejemplo, una herramienta muy interesante, un explorador de archivos súper interesante que tienes es Ranger. Este no es de Kitty, pero lo puedes utilizar. Y aquí, por ejemplo, te ves el renderizado directamente en Ranger. A ver si hay alguna imagen más. Es que yo creo que por aquí. Es que hace poco hice un poquito de limpieza. A ver, sí, sí, sí. En local, creo que está en local. A ver, un segundo. Local. Share. Backgrounds. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí tengo unos pocos de backgrounds. Fíjate, fíjate. Aquí es donde se aprecia realmente las ventajas que tiene utilizar Kitty y en particular ahora esta herramienta. Utilizar Ranger para poder aprovechar al máximo, claro. Aquí tarda un poquito porque estoy renderizando imágenes realmente grandes. No sé si son de 5.000 píxeles de ancho o de 6.000 píxeles de ancho. Una cosa así. ¿Ves? Es que se ve fantástico. Se ve fantástico. Vale, me salgo de Ranger porque ya te hablaré sobre Ranger en otra ocasión. Otra de las cuestiones interesantes son las ligaduras en fuentes. ¿Qué ligaduras? Bueno, esto es siempre cuando tengas una fuente que te permite utilizar ligaduras lo vas a ver. Por ejemplo, yo ahora estoy utilizando, creo que es FiraCode. Creo que es FiraCode. No estoy seguro, pero bueno. Si ahora pongo igual y pongo mayor. Espérate, lo voy a poner aquí. Igual y mayor. Se ve claramente. Pero si pongo igual mayor, fíjate que me lo ha convertido en un único carácter. Si pongo, por ejemplo, ¿ves? Si pongo igual, son algunos carácteres que lo que hacen es convertir dos carácteres en uno solo. En uno solo de esas características. Esto, en lo que se refiere al terminal, a lo mejor no tiene mucha aplicación. Pero si estás desarrollando código, si estás utilizando, por ejemplo, BIM o NeoBIM o cualquier otra herramienta de estas para desarrollar código y te permite también las ligaduras, pues tener una admiración igual o tener un igual tachado, pues el código es mucho más sencillo, es mucho más legible. ¿Vale? ¿Qué más cosas tiene? Pues, entre otras cosas, te permite los enlaces. No sé si aquí se va a poder ver. HTTPS, dos puntos, barra barra, atareado.es. No. A ver, cat, HTCAT. Vamos a ver si puedo escribir aquí algo. No lo voy a poner aquí. CDTUTO. ¿No tengo TUTO? ¿Cómo estás diciendo? CDKK. Ah, sí que tengo KKK. Vale. Aquí lo que te quiero contar es, eh, 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 cat, ejemplo, .txt, y voy a poner HTTPS, dos puntos, barra barra, atareado.es, barra podcast, por ejemplo. Bueno, aquí no me muestra nada. Combat. Combat tampoco. A ver, voy a modificarlo. A ver, me va a dejar en ridículo este hombre. Ejemplo, punto, y en verde, txt, md. Eh, bim, ejemplo. Tampoco, hombre, qué maravilla, qué maravilla. Esto de dejarme en ridículo. Nbim, ejemplo. Nada. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver. Atareado.es. X, polar. Nada. Qué barbaridad. Bueno, pues nada, no te voy a poder mostrar lo de los, lo de las, esto. Bueno, qué desastre. Luego, eh, yo quiero que lo muestre, hombre. Ejemplo, cat, bat, ejemplo. Venga, muéstramelo. Ahora, madre mía, madre mía, madre mía lo que me ha costado. Al final he tenido que utilizar bat para poder, para poder mostrarlo. Esto lo conté en un episodio del capítulo de, de aplicaciones para Linux, aplicaciones no, comandos para Linux, que bat es un reemplazo de cat. Bat. Bueno, pues ahí lo tienes. Bat ahí funcionando a las mil maravillas. Fíjate que cuando me pongo encima de él, me pone ahí una línea ondulada. Y que si hago control, a ver, me lo abre con mayúsculas, evidentemente no encuentra podcast. Pero bueno, esto es un pequeño detalle sin importancia. Tendré que redirigirlo. Bueno, ¿qué más cosas te permite hacer esto? Aquí viene otra cosa interesante, que es control mayúsculas enter. Te permite tener dos terminales. Y para moverte entre terminal, control mayúsculas, K, para ir arriba, J. Otra maravilla de las maravillas. No necesitas Tmux directamente. Con esto puedes funcionar sin necesidad de una herramienta adicional. Evidentemente, ¿qué inconveniente tiene Tmux? O sea, ¿qué inconveniente tiene esto respecto a Tmux? Pues el tema de desacoplar y acoplar sesiones. Pero bueno, conociendo aún Indie Sound y Jobs y ese tipo de operaciones, yo creo que aquí no vas a tener ningún tipo de problema. En fin, que tienes aquí una maravilla de las maravillas. Desde luego, vamos a salir de aquí. ¿Qué más cosas tienes? Voy a seguir un poquito para abajo. A ver, Shift Control. No sé si los tengo todos los kittens activados. Míralos. Míralos y míralos, míralos, míralos. A ver, uno, ee. A ver, ¿cómo era? Shift Control U. Enter the exact code. E, 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 e. Following by the recent entries below. T, t, t. Bueno, tío, pues no, no lo saca. Bueno. Más cosas, más cosas. Todo el tema de los kittens. Pero bueno, aquí está la siguiente. Las pestañas. Las pestañas y los layouts. Tienes distintos layouts. Voy a abrirme varias ventanas. Bueno, pues con Shift Control L puedes cambiar los distintos layouts que tengas abiertos. Esto es una de las cosas que he comentado anteriormente. Con Exit me voy saliendo de cada uno de ellos y ya estoy en el principal. Como te digo, tienes hasta 7 layouts. Creo que eran. Stack, que es una sola ventana. Podés ir cambiando de layouts de una manera a otra. Control tienes una ventana grande a la izquierda y pequeñas a la derecha. En fin, que tienes distintas. FAD, GRID, en forma de rejilla, divididas. Luego también los puedes dimensionar. Y a otra cosa interesante, las pestañas. Shift Control T, abres una nueva pestaña. Y mira qué molonas son las pestañas. La tienes aquí abajo. LS menos LA. Y con Shift Control, con mayúsculas Control, derecha e izquierda, me paso de una a la otra. El inconveniente que tengo yo es que, como te digo en más de una ocasión, mi teclado no tiene teclas de cursor. Entonces he tenido que hacer ahí un pequeño invento para poder cambiar de una a la otra. Pero ves, es que funciona de maravilla. Con Shift Control Q, cierras una pestaña. Shift Control, Enter, abres. Shift Control W, cierras. Y con eso lo he cerrado todo. Ahí la tengo otra vez. Vale. Vale, perfecto. Y no solamente es esto. Bueno, aquí tienen más atajos de teclado. Mayúsculas C copias. Mayúsculas V pegas. Para insertar los caracteres. Único de que antes lo he intentado y no lo he conseguido. A ver si... A ver, uno y... Nada. Es imposible. Aparte de estos, tienes más ítems. Tienes div, tienes tal, tienes no sé qué. Y hay uno muy interesante que es Broadcast. Broadcast lo que te permite es escribir en varios a la vez. Mira. A ver si... Yo ahora no recuerdo si lo tengo activado. Yo supongo que sí. Lo tengo activado con este atajo de teclado, con F1. Lo hago. Entonces, si ahora hago LS menos LA, si te das cuenta, me está escribiendo en todos a la vez. Pero con una ventaja respecto a TMUX. En TMUX lo que hace es... Te escribe en una de las cinco ventanas o de las cuatro ventanas que tengas. Aquí en este es distinto. Aquí lo que hace es... Te abre una nueva ventana y escribes en esa ventana. Por ejemplo, LS menos LA. Y ves, te ha puesto en todos, ha ejecutado en todos LS menos LA. CD KK, por ejemplo. Me voy al directorio KK. LS menos LA. CD punto punto. Bueno. Remove ejemplo punto MD. Como no he hecho el autocompletado, aquí no está. ¿Vale? Pero ahí... Fíjate. LS menos LA. Es que es una pasada. Es una pasada. Con CTRL C salgo y ahora ya puedo salir de cada una de ellas. Perfecto. Sobre el tema del ratón. El tema del ratón aquí funciona perfectamente. Se... Te permite... Pues utilizarlo al máximo de sus prestaciones. Y otra de las cuestiones muy interesantes que tiene Kitty, y es la que más me vuelve a mí loco, aparte de todo lo que te he contado hasta el momento, es la configuración. Mira. CD punto config. Kitty. Aparte, yo ahora mismo tengo un tema, que es el que estás viendo ahora, pero tienes muchos más. Kitty.com. Y vas a flipar. Todo esto es todas las opciones que tienes de configuración. Voy a abrir única y exclusivamente la de fuentes. Fíjate. Jet Brains Mono es el de la que tengo yo. Te he engañado antes. Entonces, fíjate, con el tamaño de fuente, y puedes personalizar todo lo que estás viendo ahora. Todo esto está comentado. Yo actualmente no lo tengo puesto, pero todo eso lo puedes. Respecto a las opciones de configuración del cursor, los colores, respecto a la del ratón, respecto a la configuración del desempeño, a si suena la campanita, a la disposición de ventanas, a la barra de pestañas, al esquema de colores, es que es una verdadera pasada. Es una verdadera pasada. O sea, las opciones que tienes, y por supuesto, los atajos de teclado. Aquí, esto es lo que, evidentemente, y como ya te puedes imaginar, me ha ganado el corazón. Porque con todos estos atajos de teclado, pues prácticamente puedo hacer lo que yo quiera. Fíjate todas las opciones. Aquí hay una combinación importante. A ver si la encuentro. Kitty. Perdón, KittyMode. Vale, a ver si la encuentro. Estoy en la 1900. A ver. Es que ahora no la voy a encontrar, y esta sí que es interesante. Aquí está. Ah, no. La primera, la 254. Ah, sí, aquí está. Mírala. KittyMode. KittyMode lo que es, es la combinación de teclas especiales que te permite luego continuar. Por ejemplo, yo la tengo configurada, y además viene configurada por defecto, como ControlShift, como Control mayúsculas. De manera que, utilizando Control mayúsculas, y el resto de operaciones que tienes, pues empiezas a trabajar con él al máximo. A ver. Como te digo, Shift Control Enter me crea una nueva ventana, ¿ves? Si hubiera cambiado, pues estaría utilizando esas otras combinaciones de teclas. Pero bueno, que con Shift Control K y Shift Control F para subir y bajar, y ese tipo de cosas. Como ves, aquí tienes una potencialidad, o... potencialidad, ¿está bien dicho? Bueno, aquí tienes un potencial brutal. Ya te digo, Kitty es súper recomendable. Es una pasada, una auténtica pasada. Yo, vamos, desde que he entrado en este pequeño mundo de Kitty, no hago más que intentar exprimirlo un poquito más para poder sacarle el máximo. Así que nada, espero que te haya gustado este nuevo vídeo de aplicaciones para Ubuntu, y que, bueno, que lo pruebes, lo instales, y me digas a ver qué te ha parecido. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.